Si usted ha visto espuma en su orina, se le hinchan los pies, tal vez está sufriendo de dolores de cabeza, articulaciones o mucho más, es muy probable que tenga los riñones intoxicados. Nuestros riñones eliminan todos aquellos desechos que el cuerpo produce y que no necesita. Cuando ellos no funcionan, esos desechos se acumulan y muchas veces nos hacen sufrir síntomas como los que acabo de mencionar. ¿Pero cuáles son las señales que indican que tus riñones necesitan de una limpieza, necesitan mejorar su salud o probablemente ya se encuentran dañados? De manera que en el video, ¿cuáles son las señales importantes que indican que tus riñones se encuentran intoxicados? Un cordial saludo a todos, soy Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video en HerveTips y videos relacionados con este tema. Dentro de lo que nosotros comemos, hay alimentos que les hacen bien a los riñones y alimentos que los dañan por completo. En este caso, todo lo que venga en fritura, empaquetado, enlatado, con mucha proteína, con mucha sustancia que es tóxica, química, que el riñón obviamente tiene que desintoxicar, probablemente los vaya dañando sin retorno. Ahora, hoy en día consumimos tanta cantidad de alimentos genéticamente modificados. Hoy en día ya incluso están proponiendo que usted coma gran cantidad de carne sintética. Ni siquiera carne real, carne que viene de células madre que Dios sabe qué es lo que forman. Muchas veces con toxinas que nadie supuestamente puede revelar. Ahora, ¿cómo puede saber usted si lo que está comiendo, si lo que está viviendo, si lo que usted está teniendo son señales de riñones intoxicados? ¿Y cómo se puede hacer para eliminarlos de una vez por todas? De manera que en el video, ¿cuáles son las señales más importantes que indican que tus riñones se encuentran intoxicados? Número 1. Acumulación de líquido en la cara, en los pies o las manos. Con mucha frecuencia podemos ver que se nos hinchan los pies, la cara, las manos y probablemente sea porque estamos consumiendo demasiada sal y el riñón no está pudiendo eliminar todo ese líquido que viene acompañado de esa retención diariamente de agua que consumimos. Ahora, si usted ve que se le hinchan con frecuencia los pies, las manos, la cara y sobre todo se encuentra diariamente en un problema en el que no sabe cómo solucionar, es muy probable que lo que esté fallando sean los riñones. El riñón es el encargado de eliminar todos aquellos líquidos que usted está bebiendo, que usted está tomando y que usted está consumiendo y que si no lo está logrando hacer, pues probablemente tenga mucho que ver con estos órganos que tienen esa función. Hágase revisar los riñones, haga lo posible por tomar alimentos que sean un poco más diuréticos, más saludables, mejores para que los riñones puedan reaccionar y de esta forma usted puede eliminar todos estos líquidos que se está acumulando en el organismo. Para esto puede consumir mayor cantidad de frutas y verduras, té de menta, té de jengibre, un poco de cúrcuma, la sandía es muy buena como un diurético también y muchas otras verduras y frutas que puede encontrar en este canal si busca alimentos diuréticos para los riñones. Si necesita suplementos de calidad para esta finalidad, busque el Uri Essence, el Kidney Matrix y el D-Berry de Fineland en drlandivar.com. Número 2. La espuma en la orina. Ver espuma en la orina de vez en cuando, una vez al año, es normal. Muchas veces lo que comemos o lo que retenemos podemos eliminar. Ahora, si usted está viendo con frecuencia espuma en su orina una y otra vez que no para o no cesa de manera natural, es muy probable que lo que usted esté eliminando sean proteínas que el riñón debería filtrar para retener en el cuerpo en vez de eliminar. Esa señal de espuma en la orina es muy importante indicativa de daño renal que usted no debería dejar pasar, que no debería usted ignorar, porque mientras más espera y menos hace, más rápido se daña su pobre riñón. Si necesita suplementos de calidad para ayudar a que estos riñones se puedan mejorar, recuperar y que el cuerpo pueda solucionar este problema de salud, busque el Kidney Matrix, el D-Berry y el Uriessence de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Mal olor en su orina. Cuando hay orina de mal olor, cuando es un olor que muchas veces no comprendemos, no entendemos de dónde pueda venir, es muy probablemente que tenga que ver con alguna infección urinaria. Una infección que, si usted no toma cuidado, daña los riñones, los estropea por completo y muchas veces se pueden solucionar. En este caso, tome bastante agua, límpiese bien cuando vaya al baño, asegúrese de hacerse un análisis para ver qué tipo de infección puede ser y resuelva el problema de una u otra forma para que sus riñones no sufran la consecuencia. Número 4. Dolores articulares o náuseas que usted puede tener. Cuando los riñones ya se encuentran bastante dañados y comienzan a acumular toxinas, ácido úrico, creatinina, comienzan a aparecer los mareos, las ganas de vomitar y antes de que eso suceda, los dolores articulares que muchas veces no podemos ignorar. Si usted está en esta situación y ha llegado a este punto, pues va a tener que tomar un tratamiento, va a tener que hacer algo al respecto porque esperó tanto para que llegue a este punto que sí o sí va a necesitar ayuda profesional para que se pueda mejorar. Mucho cuidado con los dolores articulares, cuidado con los dolores de cabeza, las retenciones de líquido, todo lo que acabo de mencionar, pero sobre todo ya cuando llegan las náuseas, los mareos y los dolores que usted no sabe comprender, es muy probable que los riñones ya no tengan mucho campo para recuperar si usted espera mucho tiempo para hacer algo al respecto. En este caso yo le sugiero que deje de consumir mucha carne, mucho pollo, mucho pescado, mucha proteína. Mientras más proteína usted consuma, más rápido se le van a dañar los riñones porque en este caso el riñón sufre mucho con poder filtrar una sangre muy pesada llena de factores proteicos. Dentro de lo que nosotros comemos hay alimentos que les hacen bien a los riñones y alimentos que los dañan por completo. En este caso todo lo que venga en fritura, empaquetado, enlatado, con mucha proteína, con mucha sustancia que es tóxica, química, que el riñón obviamente tiene que desintoxicar. Si necesita suplementos de calidad que puedan ayudar a alivianar este trabajo para que el cuerpo pueda darle la oportunidad al riñón a recuperar, busque el Kidney Matrix, el D-Berry, el Uri Essence y el Curcure Health de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal de este video compartiéndolo con los míos que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su salud o una consulta online visite drlandivar.com. Y aquí mi solicitud de otro videojante me encontrará información valiosa que puede ir a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.